Vamos a preparar hoy una arepa dominicana. Una deliciosa arepa dominicana. Aquí están los ingredientes que vamos a utilizar hoy. Aquí ponemos el maíz, leche, vainilla, leche de coco, leche carnésion. Aquí tenemos el maíz. Ok, aquí estamos. Vamos a cernir la harina. Ya cernimos nuestra harina. Ahora vamos a joderle todas las leches. Bien. Me gusta echarle el azúcar morena. Porque así el azúcar morena es mejor, es menos procesada y es mejor para la salud. Aquí tenemos ya. Vamos a ponerle un chorrito de vainilla. La canela, a mí me gusta echársela como decía mi mamá. Mamá la ponía primero a hervir la canela. Ahí tenemos la canela ya hervida. Después de colocar todos los ingredientes aquí, vamos a menearlo un poco para ver si algunos grumos quedaron. Después de colocarla en la estufa, hay que moverlo, moverlo hasta el final para que no se forme grumo. Ya está un poco pesado para moverlo, fíjense. Pero hasta que uno no termine, ya esté listo. No podemos dejar de menear para que no se nos dañe, que se nos forme en grumo, que es un poco difícil. Y miren cómo quedó la masa ya. Ahora lo vamos a pasar a la olla de hornear. La rocía un poco de aceite o se lo pueden echar mantequilla. Lo que uno tenga, coloque mi arepa aquí en esta olla. Ustedes saben que es una olla que se puede poner en la estufa. Hay otras personas que lo hacen en el horno. Hay otras personas que lo hacen en carbón. Pero yo lo voy a hacer en esta olla de horno. ¡Suscríbete al canal!